El premio Nobel de Literatura es uno de los galardones más prestigiosos del mundo y hasta ahora el más polémico. El premio Nobel de Literatura es uno de los cinco premios originales que Alfred Nobel consignó para que la Academia Sueca otorgara como parte de su legado. Desde la primera ceremonia se otorgaron premios de diferentes investigaciones sobresalientes en ámbitos científicos y sociales. El premio Nobel de Literatura se concede a un autor cuya obra haya sido significativa y destacada por lo que reciben un diploma y un premio económico cuyo importe ha variado a lo largo de los años. Este año, por primera vez desde 1949, no se entregará el Nobel de Literatura debido a el escándalo de acoso y abusos sexuales en el entorno de la Academia, que ha destapado además una serie de irregularidades en la institución que elige el prestigioso galardón. Por ello, en esta ocasión haremos un recuento de grandes personalidades galardonadas con el premio y ellas son, 1945 o Gabriela Mistral. Gabriela Mistral recibió el premio Nobel de Literatura, premio otorgado luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. La poetisa fue la primera mujer latinoamericana que recibió esta distinción. Uno de los logros más importantes de la historia de Chile, 1971 Pablo Neruda La Academia Sueca concedió el al poeta chileno Pablo Neruda, por ser autor de una poesía que, con la acción de una fuerza elemental, da vida al destino y los sueños de un continente. 1982 Gabriel García el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, se encargó de entregarle a Gabo la placa y medalla que lo acreditaban como ganador, por su obra, Cien Años de Soledad, significando para Colombia un gran logro. 1990 Octavio Paz el laberinto de la soledad, 1950, es quizá una de sus obras más conocidas de este autor, por lo que la Academia Sueca otorgó a Paz el premio Nobel. De literatura por, su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística, en 2006, el músico Bob Dylan ganó el premio Nobel de literatura. De literatura por, su escritura apasionada y de amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística, etc.